Gracias por continuar con nosotros. El sistema 911 de San Salvador frustró un asalto. Veíamos imágenes de esto cuando comenzamos la emisión y antes de irnos a la pausa sobre la Alameda Roosevelt en San Salvador. Hubo varios detenidos, como alcanzamos a apreciar en las imágenes, pero no se pudo procesar a nadie porque la víctima se negó a presentar cargos. Una situación confusa, extraña. Uno se pregunta por qué no. Veamos la nota. Mientras realizaba un patrullaje de rutina, una unidad del sistema 911 de San Salvador frustró un asalto que se efectuaba por varios sujetos en la Avenida Roosevelt de la capital. La víctima venía desplazándose de Oriente Poniente sobre la Roosevelt y le salió un homosexual a la calle como en estado de ebredad, simulando estado de ebredad y le pide, le pide raya hacia que saltepeca. En el momento que el señor detiene la marcha del vehículo, salen seis que estaban escondidos y le cayeron al vehículo. De acuerdo con las autoridades, este lugar, entre la Alameda Roosevelt y la 53 Avenida Sur, suele ser aprovechado por los delincuentes para cometer asaltos, los cuales son cometidos por varios sujetos. Aquí este grupo de homosexuales que siempre se ponen a robar aquí durante la noche, pero gracias a la intervención de un equipo del 911 que se desplazaba por el lugar, se frustró lo que es el hecho. A pesar del pronto actuar de las autoridades, estas lamentan que muchas veces la víctima de estos casos no presenten cargos contra los delincuentes, ya sea por temor o por otras razones. Ese es el gran problema que tenemos en relación a los delitos, cuando la víctima se rehúsa a mostrarse ofendido, lo que permite es que las personas sigan siendo víctimas, porque si él se mostraba en este momento ofendido y detenemos a las personas estas, se sacan de circulación. En este caso, si bien se fichó a los presuntos responsables, no se pudo presentar cargos en su contra, pues la víctima se negó a presentar la denuncia, por lo que la PNC pide a la ciudadanía que pierda el miedo y denuncia a los responsables. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengiva.